El recorte al gasto 2017 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT de más de 25% es brutal y afectará el trabajo académico en todo el país, lamentó el antropólogo Guillermo de la Peña, investigador y fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS Occidente. Eso es grave, sobre todo en temas tan sensibles como educación y salud y, por supuesto, en el trabajo científico, dijo el académico. CONACYT ha tenido un recorte brutal de más del 25% que nos está afectando a todos los centros de investigación y en general el sector educativo que está pasando por un momento muy importante, muy complejo por la reforma educativa y todo lo que eso ha traído, pues también está siendo recortado y está siendo recortado el sector salud. Yo creo que, pues sí, eso es grave, eso va a... probablemente nos afecte a nosotros que estamos buscando hacer proyectos colectivos grandes. De la Peña planteó que los diputados federales tienen que ejercer ahora sí su papel y asumir su trabajo de representantes de las regiones de cada distrito y consultar a los ciudadanos, entre ellos a los investigadores, cuáles son las necesidades que tendrán frente al recorte del gasto social y educativo en el año próximo. La relación política más importante que debe activarse en un periodo como este es la relación con el Congreso y que el Congreso realmente sirva como un órgano de gobierno, no sólo como un órgano legislativo. Por supuesto, no es que el Congreso vaya a gobernar directamente porque no somos un sistema parlamentario, aunque a lo mejor sería conveniente pensar en serlo. El Centro Universitario del Sur de Ciudad Guzmán y el CIESAS Occidente tienen proyectos de investigación conjuntos y confían en que no serán afectados por el recorte al gasto federal. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.